Y ya lo sabes que tus mañanas tienen que empezar con voz en sociedad. A partir de las 7 de la mañana de lunes a viernes tu cita es por Canal 27. Quiero invitarlos mañana martes. No se pierdan nuestro programa porque además de la mejor información, estaremos en Martes de Cocina. Señora, señor, usted aliste lápiz y papel para que aprenda a hacer una nueva receta junto a nosotros. Y como todos los martes también, tenemos manos artísticas con las mejores manualidades para que juntos aprendamos a hacer cosas bonitas. Hoy que estamos en el mes de mamá. Ya lo saben, 7 de la mañana con Voz en Sociedad.